hola mis amigos bienvenidos una vez más aquí al preocupeo con su amigo bar jay para les leemos una nueva bebida pero antes quiero presentar a mi invitada de hoy ya estaba aquí antes les llevamos la con un fuerte aplauso jenny martínez a la vela pues la vueltita bueno que me vas a preparar no porque no van a probar de mi chupe esta bebida es para ti esta bebida se llama hollywood sugar o sea un shot para hollywood estamos en phoenix no en hollywood estamos lejos esta bebida hoy a hollywood llego ahí si no todavía no más pronto por eso estoy aquí presentándome para pronto llegar a hollywood bueno ya empieza por favor que se me hace agua la boca bueno le vamos a poner el hielo a la coctelera por favor ayúdame en eso no sé me gusta trae la gente que me de trabajo fácil así está bien bueno van a ser tres onzas de vodka nada más tres no pueden ser tres y media como que se me acaban las botellas más chiquitas a ver como esta cosa está magnífica como dicen ustedes está brutal está brutal no entiendo cómo agarrarla ahí tiene las agarraderas y como te ha ido ahorita que estás aquí en fin maldito coronavirus no nos deja salir a ningún lado pero mira veme aquí no pues te agradezco que vengas a acompañarme le echaste el pilón o no? yo no vi yo no vi el pilón ahí va listo porque luego vas a salir de aquí como como cucarachas como cucarachas fumigadas de hecho hay un trago así no? una vez nos preparaste una cucaracha y salimos así de la peda como cucarachas sinceramente no me acuerdo que tanto les he preparado yo si me acuerdo de esas estaba muy buena pues salimos así como el nombre lo dice cucarachas bueno una va a hacerle una onza de jugo de piña como sale mi hermana de zuc así tirar bueno es jugo si hubiera sido vodka no m***a y te la hago de afero además es es grande como digo que me gusta conseguir el trabajo gratis cuando vienen mis invitados a ver por favor bátelo ay no porque a ver bátelo tú porque yo no trabajo la garrafa no m***o no a mi no me a mi no me si quieres una forma especial ya no me dejes tu chica Ya, perdón Sosiegate Jenny Felibón Híjole, ¿ya ves? Ay, amigo Es que no quiero Háblilos rápido y tirarlo Bueno, si no puedes desperdiciar El agua bendita De los borrachos A ver, por favor, pone hielo al vaso Así no, para que me sepa más el alcohol Está bien Para que esté fresco Porque como estamos en el 200 Hace un calor de p*** Sírme, ¿ya? ¿Qué esperas? Ay, Dios mío Parece una piñacolada Casi, pero Sinceramente es más vodka que nada No m***, está bien buena esta m*** Está bueno, nomás lo dices Ameno Sí, Jenny Esa amiga No, 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 no No, amigos, no puedo enseñar mis habilidades Porque mi mamá me está viendo Mamá, yo no tomo así Yo nomás le he preparado los tragos Él es el culpable de mis pedas De ahora, ¿no? Porque él nos enseñó a tomar desde Uf, y te estamos fecas Ay, no es cierto No, como, 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 como No es cierto A ella me está dando el coronavirus Ya Ya vamos a terminar este video, ¿no? Ay, sí, ¿no? Les doy muchas gracias por habernos acompañado una vez más Denle like al video Suscríbanse Síganos aquí en Vida Latina TV Síganla a ella Síganme a mí Que tengan buen día Los amamos Bye Una nueva bebida Pero antes Quiero invitarla a mi invitada de hoy Ha estado aquí ya en nuestros videos Les llevamosla con un fuerte aplauso Mi amiga Eres pataposa Es que me dice invitada, invitada Sí, quiero invitar a mi invitada Simplemente es mal Podca que ¿No? Sabe a pura piña ¿Ves? ¿Quién para aquí, para aquí, para ahí, mamá? Pruébalo para que Para que tú te desmientas No, sabe a piña ¿Ya ves? No, ya la cagaron, güey No, ya la cagaron, güey Pruébalo para que tú le dices